Después de tantas noches de amargos sufrimientos Por no saber de ti Ya ves, no te he olvidado Tampoco traicionado Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más Ana Por no saber de ti Te sigo siendo fiel Y pasará una noche Y pasará mil noches Y tú jamás vendrás Pero yo que te sigo adorando Seguiré con mi amor esperando Aunque sufra más Aunque sufra más Y tú jamás vendrás Y tú jamás vendrás Y tú jamás vendrás